Las dos partes ponen un poco de su parte y entonces las dos partes salen ganando. Cogemos dos cosas a favor, una que comemos y dos que mantenemos el ritmo de trabajo. Yo mai m'esperaba de arribar a mi casa, en esta situación. Yo no me quiero ir de la trubada. Que yo feía mucho tiempo que no me enjaba tan bien como me enjaban aquí. Yo me levanto todos los días y digo, venga, que hoy es mi día. Para mí la trubada, en la situación que yo estaba psicológica y económica y demás, ha sido todo. Salir adelante. Salir adelante. Salir adelante. Salir adelante. Salir adelante. Salir adelante. Música Me inscribí a través de la asistente social a que nos dieran ayudas y entre todas las que había nos ofreció entrar a la trovada. Nosotros hacemos unas pocas horas a la semana y ellos a cambio nos dan, pagamos el menú con horas de trabajo y mientras otros clientes pagan el menú con dinero. Música Música Aquest projecte neix, com us deia, de ley, pero desde el primer momento con la colaboración de la Junta de Terrassa y de Càritas. Y aparte, pues, vamos a tener, pues, yo diría que el encert de presentarnos en el seu momento a la edición especial del maig del 2012 contra la pobresa que la Fundación La Maratona de T3 va editar y promoure. Eso nos va a dar unos recursos, que es lo que nos ha permiso, pues, la arrencada. ¿Qué hacemos, pues? Como os deia, el restaurante complés también una otra función, que es que hay unas personas que nos dicen clientes del temps, que venen aquí, en cambio, diguessin, del seu voluntariat, y otras, pues, que venen y paguen en dinero. Clients del temps, clients convencionales. Nosotros, habitualmente, reunimos trimestralmente y parlem y debatimos sobre la realidad social de la ciudad. Bé, eso va a ser al voltante del gener del 2012, parlant sobre las necesidades pujantes de muchas familias de acceder a menjar gratuí, pues, observaba que eso no paraba de crecer, que se había convertido de un hecho estructural en un hecho ya coyuntural. Si tu sabías como ella t'aima Si tu leves la nathème Tu la referais sourire S'occuper de tes Crisantèmes Lui éviteraient Dépérir Papa Quand tu vas partir C'est sûr Tu vas la faire pleurer Crois-moi Quand tu vas t'assoupir Pursuit Tu vas la délivrer A través de serveis socials, de l'assistente socials, jo fa temps que em vaig quedar sense feina, sense recursos, amb una ajuda, una ajuda que ara és de la Generalitat, que és la PIRMI, i, bueno, és poqueta cosa. Amb això el que faig és pagar-me una habitació, un pis compartit, i la resta, doncs, per passar el mes com puguis, però és molt duret, molt duret perquè queden poques diners per passar el mes. Conocí la trubada porque llega una situación extrema a raíz de un divorcio y tuve que ir a Cáritas. Entonces en Cáritas me dijeron si quería venir para acá. ¿Se ha cambiado trabajo por comer aquí? Pues ya entre el alquiler que pago y eso, m'ajuden mis padres, pero... Pues la mañana desayuna un vaso de leche, lo que sea, es más leve, pero la comida fuerte del mediodía ya la tiene solucionada. Entonces eso hace bastante. Més que res és perquè avui en dia com està el tema econòmic per menjar bé, que és lo bàsic, no? Menjar i dormir per mi ara mateix és lo... és lo bàsic. D'una exclusió social més cronificada, podem dir més tradicional, passàvem a un nou col·lectiu, el que els tècnics anomenen, doncs, nova pobresa, no? És a dir, gent que fins feia ben poc estaven treballant i que degut a aquesta crisi tan llarga i tan intensa en el temps, doncs havíem perdut tots els estaldis, tots els subsidis, la família ja no donava més de si, en definitiva, gent que cada vegada necessitava més aquest servei. A veure, des de la meva oficina de síndica em passa que moltes vegades també ve gent amb unes dificultats econòmiques que és bastant transversal tot i llavors al final ens posem en contacte també amb la gent que porta la trobada i busquem també algun recurs. Sobretot temes de gent que ha perdut la pirmi per diferents motius, que potser ha sigut un fallo de la mateixa administració que ja ho delego cap al Síndic de Catalunya, però mentrestant, com que estan en una situació molt precària, també busquem el recurs a través de serveis socials i entre ells hi ha el tema de la trobada que també poden intervenir. Per tant, vam pensar al voltant d'aquesta idea que hi havia gent que tenia capacitat social i laboral per fer coses, ens vam imaginar algun servei en el qual aquestes persones realment poguessin donar un cop de mà i que, defugint de l'assistencialisme, és a dir, jo et dono el canvi de no res, doncs no, anem a fer alguna cosa en què tu realment hi puguis participar. Per tant, la idea neix aquí, d'aquesta manera. Però, a més a més, volíem afegir una cosa, no? La desigualtat en què actualment està vivint la societat, del país estatal i europeu i a molts nivells a nivell mundial, és una desigualtat en què hi ha una part més afectada, però n'hi ha una altra part, els no afectats, però que també hi poden participar. Per tant, la trobada neix amb aquest triple objectiu, no? Donar de menjar a aquelles persones que tinguin una necessitat puntual, fer que aquestes persones participin del procés, però també fer que les altres persones, la realitat de la societat, també hi participi. Per tant, és triple i això és una miqueta el que el diferencia, no? El fet de ser un restaurant, per tant, és obert a tothom, ens exigeix, doncs, donar un servei a acord al preu que demanem per aquest servei. Tot i així, estem entrant en un sector de moltíssima competència i, per tant, hem de fer el millor per poder mantenir-nos, no? Per tant, la nostra relació de pre-qualitat, de fet, està molt valorada pels clients. O sigui, donaria un buit a la comunitat del menjar i al servei, perfectament. Supergrande, a comparación de lo que comes tú a casa, que no estás a venir a comer un menú aquí diario, es un privilegio, un privilegio. Porque hay mucha gente que piensa que no tiene nada para llevarse la boca y te pones a pensar, tía, qué bien, ¿no? Tenen formació per cambrers. Dins de totes les coses, els tons possibles que hi ha al restaurant, doncs, aquesta requereix d'uns mínims coneixements i, per tant, gràcies a Càritas, que ens ofereix aquesta possibilitat, doncs, formem els cambrers i les cambreres. Tant clients del temps com clients convencionals. Busquem una dieta sana i equilibrada i això ho aconseguim també perquè hi ha una realitat que ens obliga i és que hi ha moltes persones que vinen allà de dijunts a divendres, per tant, no els podríem estar donant cada dia el mateix, no? Però, a més a més, hi ha un objectiu al darrere, també un segon objectiu i és que, doncs, la gent l'ensenyem també una miqueta com ha de menjar, no? Per tant, tenim producte fresc, tenim producte amb proteïna, vaja, combinem els quatre principis actius de l'alimentació. Jo tinc moltes amigues i amics que venen i, sobretot, perquè és un menjador solidari i perquè sé que aquests cèntims ho serveixen perquè s'integri gent que socialment no està integrada i que pot, d'aquesta manera, integrar-se. Una cosa és el tema del dinar, de poder resoldre aquesta problemàtica econòmica i, bueno, un partit d'estalvi. I l'altra, molt important, diríem, més valorada per ells, és el tema d'ocupar el temps, no? I ocupar el temps de manera productiva, de manera sostenible, doncs, és per ells molt gratificant. Els fa sentir útils, els fa créixer l'autoestima i, bueno, d'alguna manera, jo sempre dic que ajudem a que es reincorporin al mercat laboral, no? A que puguin encarar una entrevista de feina, a que puguin, bueno, sentir-se útils i, per tant, agafin confiança i al final acabin sortint d'aquesta crisi. No és només el fet de conèixer gent, de, psicològicament, no estar tan centrado en el del treball, perquè això te va carcomiendo un poco i, doncs, sales més de casa, tens una obligació i, bueno, jo el encuentro positiu. Siempre lo digo, cogemos dos coses a favor, una, que comemos, y dos, que mantenemos el ritmo de trabajo. De otra manera, si no tuviéramos esto, estaríamos en casa, tristes, deprimidos. Yo no me quiero ir de la trubada, yo creo que me pongan como una rechola en la pared, me quedo aquí a dosar. Yo, a mí, la trubada, en la situación que yo estaba, psicológica y económica y demás, ha sido todo. La depresa que yo tenía, yo entro aquí, cambio, yo, a mí, cuando subo las escaleras, me cambia el chit, voy a ver a mi familia, me voy a ver a mi pau, mi trubada, y si me la quitan. També tenim alguna persona immigrant o vinguda que arriba a Terrassa i no sap o no coneix i que no troba feina i que, per tant, també té una oportunitat aquí d'adquirir una mínima experiència laboral i va enxar-se al mercat laboral. Sí, sí, porque, claro, yo vengo y llego acá y no conozco a nadie y estaba en casa sola con los chicos, ¿no? Entonces, pero ellas comienzan a estudiar y yo me quedo sola en casa. Y yo en Perú, pues, los últimos diez años he trabajado doce horas seguidas y, claro, de repente venir y no hacer nada. Al principio, qué rico, vacaciones, pero después era como que, ¿y ahora qué hago? Ya me aburrí de no hacer nada. Ya uno comienza a deprimirse, comienza a sentir la ausencia de la familia, ya no estás cerca, ya no tienes a tu gente, tus amigos, ¿no? Entonces, sí, ya era hora de hacer algo, de sentirse útil, de conversar con alguien que de repente, pues, tenga tu mismo pensamiento o de repente no y conoces a gente que piensa totalmente diferente y está perfecto. Siempre piensa uno que su problema es el más grave, ¿no? Y te das cuenta que no. Te das cuenta que para nada, ¿no? Para nada. Para nada porque hay gente que, por ejemplo, no tiene familia aquí, no tiene nada, se encuentra prácticamente sin un techo, sin nada para comer y, bueno, te das cuenta que... Yo me he dado cuenta, por ejemplo, que yo soy una persona afortunada con los problemas que he tenido de mis adicciones, pero yo soy una persona afortunada. Yo soy una persona que he tenido problemas de inserción social y, bueno, desde el principio creí que podía ser conveniente, ¿no? Para, digamos, para seguir mi desarrollo de los problemas que yo había tenido anteriormente. Que tú crees que estás en una situación difícil, pero ves que vienen personas de toda clase, digamos, aquí, desde a lo mejor pequeños empresarios que están en la situación que estamos muchos, ¿no? Y hacen nuevas amistades y ven la verdadera realidad de lo que hay ahora mismo en la ciudad, ¿no? Te hace quizás ser, si no, mejor persona involucrarte más en lo que es el problema que hay actualmente en la ciudad y en el país, ¿no? Es muy duro. Es muy duro porque la gente arriba en una situación muy desesperada y volen soluciones y volen respostas y no los podemos dar, ¿no? Nosotros aquí, pues, intentamos acollirlos y, de alguna manera, acompañarlos. Y con este acompañamiento que hacemos, pues, entre todos, pasamos estos meses aquí a la trobada una mica, bueno, millors perquè no estan sols. Aquesta és una problemàtica greu trobar-se en situacions difícils i, a més, doncs, molts cops sense ningú que t'ajudi o que t'acompanyi, ¿no? Bueno, aquesta és una funció, també, que nosaltres fem de grup, de xarxa i, bueno, d'acompanyar-nos. Problemas como todos, la crisis. Ni más ni menos. Ni más circunstancias. Esa actitud de saber que, oye, que estamos subiendo un escaloncito, nos están dando una posibilidad de poder estar aquí comiendo como otras personas que están comiendo, pagando su convenú. Nosotros, un voluntariado, nos da una opción a subir ese escaloncito que nos hace falta para subir, para encontrarnos bien, nos conocemos. sabemos que no solo somos nosotros los únicos, que también están muchos más, que son nuestros compis. Y empezamos a darnos cuenta de que hay gente que está dispuesta a darnos esa cuerda para subir, para poder salir adelante. Y es muy bonito. Yo le debo mucho a la trovada. Ya encontré trabajo. Para dentro de mes y medio hay un futuro de trabajo fuera de trovada. Y ha sido mientras he estado en trovada. Este escalón que yo he estado de cuatro meses aquí me ha valido para valores personales, de conocer a gente como yo, de encontrarme en una situación de exclusión social, a encontrarme en unos valores y decir, ¡Coy, no! Que hay gente que nos ayuda. Y cuando vengo a trabajar vengo con muchas ganas. Es que no os puedo decir nada. La trovada para mí ha sido mi vida. Me ha ayudado a poner en formación más o menos lo que sabía, mis conocimientos de camarera y, bueno, eso. Sobre todo, superar una gran depresión que tenía. Salir adelante. Igual no estaba aquí. Yo tuve un intento de suicidio hace un año y medio y yo me levantaba cada día pensando en suicidarme. No tenía apoyo, no tenía nadie. Entonces yo me levantaba y me acostaba con la idea fija. Por eso estoy en tratamiento, con psicólogo, con psiquiatra, medicación. Por eso te digo que venir aquí para mí es una inyección de energía tremenda. Y ya llevo un tiempo que ese pensamiento como que ha desaparecido. Ahora mi pensamiento cuando me despierto por la mañana es vamos a ducharnos, vamos a hacer las cosas, vamos a ducharnos y a vestirnos que nos tenemos que ir para la trobada. Yo antes de entrar aquí a la trobada, para comer lo pasaba muy malamente. Era cuestión de hacer una lista de la compra muy básica a base de pasta, patates, lo básico, jet y poca cosa más. Poca cosa más para poder comer todo el mes. Si podías cobrir el mes, pero con un menjado muy básico. D'aquesta manera, desde que entré aquí, aparte de que estás trabajando y te sents muy bien, estás más activo, estás más contento, no le dónas tantas voltas al cap, aparte de que os menges muy bien. Tens dos o tres platos de primer y dos o tres platos de segundo, que yo tenía mucho de tiempo que no me hacía tan bien como me hacía aquí. Pero te trobes, aparte de que no hay trabajo, yo tengo 54 años y es una miqueta más complicado, si ya es complicado trobar feina una persona de 30 o 35 años que está... Sí, que esta gente no troba feina en 54, es que hay unos puestos que ni m'agafen al currículum. Em pregunten directamente a la edad, ¿quina edad te guste? Y a la que le digo la edad, si agafen al currículum y más para educación, pero no, no veig que trobaré feina ahora de seguida, llavors una gran oportunitat es esta. Jo mai m'esperava d'arribar a aquesta situació. Desmoralitza molt, desmoralitza molt. Arriba un moment que ja dius què més puc fer per anar a buscar feina i s'ha de continuar, hem de continuar, encara que la cosa estigui molt malament, però no podem baixar del tot els braços, o sigui, hem de continuar buscant feina. Però de moment, aquí jo ara estic d'alguna manera treballant, és una feina i tinc menjar de dilluns a divendres que per mi és l'essencial i menjo el que no menjava feia molt de temps des que vaig entrar en aquesta roda de la crisi. de la crisi. de la crisi. de la crisi. de la crisi.